hola amigos buenas tardes bienvenidos al canal pues el día de hoy les voy a mostrar los adornos de easter que yo puse adentro de la casa amigos ya saben que yo cada temporada pongo adornitos pues estos son unos adornos bien sencillos amigos que todos estos adornos los consigo en dollar free y otro ya los tenía guardados anteriormente amigos mire no más quiero mostrarles para que ustedes también se inspiren a poner adornitos de cada temporada en su casa miren aquí puse estos son bien sencillos amigos otros adornos son de segunda mano amigos aquí tengo esta carreta donde está un conejo esos son de segunda mano amigos y ahí están los huevos en este lado puse ese en los gabinetes de la cocina también puse y aquí está este otro conejo por acá en una lamparita también puse miren por acá también tengo hay otro ahí miren esto es lo que puse aquí en la sala amigos son adornos bien sencillitos pero que pero tener el espíritu de la coneja o de easter miren y aquí en la cocina vamos a ver como no tenía muchos adornos esos son de años anteriores que yo guardé pues se me prendió el foco y le puse en las puertas de los gabinetes miren a donde alcance amigos porque no tenía muchos adornos y tampoco presupuesto para comprar más o sea que nada más ahí fue lo que puse en los gabinetes para que se diera algo bonito aquí en la cocina amigos y por acá arriba también miren amigos en los gabinetes también este es el espíritu de easter aquí en la cocina amigos miren se mira muy bien acá hay otros amigos amigos los invito a que se suscriban al canal que le den like a los vídeos que compartan que activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo suba un vídeo amigos aquí está el espíritu de easter así es como está mi cocina amigos y ahorita les voy a enseñar la entrada de la casa la cochera y mi jardín amigos vamos para allá amigos miren esto es afuera en la cochera ahí puse unos adornos pequeñitos puse en la entrada de la casa pero mis perros melos arrancaron todos amigos pues eso no se los grabé porque estaba muy feo en el techo colgué huevos unos huevos ahí que tenía de años anteriores algo bien sencillo amigos miren después yo les hago un vídeo y les explico de todos esos relojes que tengo en las paredes pues miren amigos ahí está toda la decoración sencilla con muy poco presupuesto este es un conejo que en la noche yo lo prendo porque tiene un foquito y es el que me alumbra ahí en el balcón y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Colgué unos huevos en las materas colgantes, ahí está otro conejo, una canastita, todo muy sencillo amigos, pero lo importante es poner algo de decoración amigos. Miren ahí está. Y también a uno de mis árboles que tengo ahí de ciruela, ciruela creo que se llama, le colgué, compré unas bolsas de huevos, también le colgué unos huevos al árbol. Para que tuviera algo de adorno amigos, como hace mucho aire casi la mayoría se me están cayendo. Miren amigos, ahí está mi árbol de ciruelo que les dije, con todos sus huevos colgando, se mira bien, le da algo ahí. Y ya casi la mayoría se ha caído porque con el aire salen volando, volando, volando. Amigos, si no se han suscrito al canal, suscríbanse amigos, ayúdenme a hacer más y más y más amigos, más familia. Denle like a los videos amigos, comenten, yo estoy al pendiente de los comentarios. Denme su opinión, si les gustó, si no les gustó, que videos quiere que les haga amigos, y yo con gusto se los hago. Ya saben que no soy una experta en jardinería, pero aquí estoy aprendiendo amigos. Miren esa torre de huevos que está ahí, nos las encontramos en la calle. Y yo la limpie, y ahí la tengo de adorno. Le faltaron tres en la parte de arriba, pero yo se los puse. Miren, este es otro árbol artificial, bueno, tronco que encontramos, y también le puse, le puse esos huevos ahí. Y dos grandes en la parte de abajo, para que se mirara ahí algo bonito. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero y les haya gustado. Y muchas gracias por suscribirse al canal, por formar parte de mi familia. Y les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren amigos. Cuídenseme mucho. Y like amigos, dedito arriba, dedito arriba amigos. Adiós. 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 Adiós.